Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. En donde vamos a discutir en una serie de webinars el tema de identificador único de pacientes, que es un componente fundamental para la adopción y la implementación de registros médicos electrónicos, sobre todo cuando discutimos proyectos a nivel nacional. Este proyecto está organizado por la RELAXIS, por el grupo de registros médicos electrónicos. La RELAXIS es el componente interpaís de la Organización Panamericana de la Salud para lo que son los sistemas de información. RELAXIS significa la red latinoamericana y del Caribe para el fortalecimiento de los sistemas de información. Y en particular el secretariado está en manos de la Oficina de Análisis en Salud, en la OPS. Y nos parece fundamental para lo que son el manejo de los sistemas de información en salud contar con registros médicos electrónicos. Entonces, hace algunos años incorporamos este grupo de trabajo, el cual estoy coordinando, y vinimos presentando distintas experiencias de registros médicos electrónicos. Y a partir de este año nos propusimos profundizar en algunos aspectos que nos parecen de importancia. Y en esta ocasión vamos a hablar de identificador único de pacientes. Este proyecto también está coordinado por Juan Gil, que es un médico y que estuvo liderando el proyecto en Uruguay. Así que Juan, te doy la palabra para que puedas saludar y presentarte también. Perdón que no me presenté, mi nombre es Damián Borbolla, está mi nombre ahí escrito. Yo estoy en Estados Unidos, Juan está en Uruguay y los presentadores están en Argentina. Así que es una presentación internacional. Juan, ¿tenés el micrófono abierto? ¿Puedes hacer algún comentario si querés? Perfecto. Damián, buenos días o buenas tardes a todos. Un placer para mí estar con Damián en esta instancia coordinando esta sesión de este grupo de webinars con esta finalidad. Como verán, bueno, yo soy, como adelantaba Damián, soy médico y con especialidad en epidemiología, salud pública, biostatística y informática médica. Y estuve efectivamente en los últimos tres años coordinando los contenidos del proyecto de historia clínica electrónica nacional del programa salud.uvio en Uruguay. Y actualmente, además de ser profesor en la Facultad de Medicina, soy consultor en informática médica de la GESIC, que es la Agencia de Gobierno de Electrónica en Uruguay. Como mencionaba Fabián, eh, Damián, perdón, la importancia en cualquier proyecto de informatización en salud, la piedra angular es la correcta, la identificación unívoca de las personas, tanto con la finalidad de proyectos de historia clínica electrónica, como también de sistematización de los sistemas de información en salud. Es decir, que con finalidades bien concretas que apuntan a promover justamente la interoperabilidad entre los distintos actores y sistemas del sistema de salud, apoyado básicamente en la implementación de estándares para el intercambio de datos específicamente. Es decir, que hay un gran trabajo previo en tratar de elegir justamente los formatos y los estándares a utilizar, más como mencionaba Damián, cuando se intenta una solución a nivel nacional. Así que bueno, sin más preámbulos, yo creo que dejemos a la experiencia de nuestros colegas argentinos que nos presenten la experiencia. Así que adelante, Damián, si querés mencionar algo más. Bueno, sí, entonces los presento a los presentadores del día de hoy, que son dos amigos, colegas, que trabajamos muchos años juntos, Alejandro López Osornio y Daniel Rizzato, que están liderando el proyecto a nivel nacional, ahora en un nuevo proyecto en Argentina. Y nos van a contar la experiencia, bueno, que están llevando a cabo en ese país. Alejandro es médico, es médico de familia, está formado en el Hospital Italiano. Y bueno, trabajó en el área de informática médica, fue mi jefe de residente. Y después también trabajó como consultor y continúa trabajando en la empresa de Termmed IT. Y asesora a Argentina, Uruguay y Canadá. Y es un referente en lo que es SNOMC y el curso de terminología y las clínicas. Y Daniel también es médico, trabaja en el Hospital Italiano y también está trabajando en el Ministerio de Salud para el proyecto este de sistemas de información en salud. Así que es un gusto tenerlos acá. Muchas gracias por aceptar esta presentación. Y bueno, les doy la palabra y ya pueden comenzar con la presentación. Alejandro y Daniel, no sé quién va a comenzar, pero cuando estén listos, los escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Damián. Gracias, Juan. Gracias por la invitación. La verdad que es un grupo súper interesante, relaxes y es un orgullo poder venir a presentar un poco el trabajo que estamos haciendo. Gracias también por el interés, la verdad que hay muchísima gente conectada, realmente aumentan las expectativas de lo que tenemos que contarles. Bueno, les contamos que nosotros estamos trabajando como consultores en el Ministerio de Salud de la Nación. Espera, quiero ver cómo se teman las diapositivas. Ahí está, ahí tomamos el control. Entonces, un poco contarles cómo es el contexto de todo este proyecto que vamos a hacer y después una revisión más técnica sobre el procedimiento de identificación que estamos proponiendo, con todos los detalles del background de por qué decidimos usar este proceso, los desafíos y experiencias que están ocurriendo en este momento de implementación de este proceso propuesto y el camino que vamos a recorrer para transformar esto en un estándar nacional. Nosotros estamos trabajando en el contexto del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Estamos trabajando como consultores adentro de la Secretaría de Promoción de la Salud, que es la Secretaría que tiene programas de alcance nacional. En este momento hubo cambio de autoridades en el Ministerio y las autoridades de esta Secretaría, ahora el Ministro fue al previo secretario, así que todo este proyecto está cobrando aún más importancia. Realmente tenemos nuevos roles y estamos armando una nueva estructura para una dirección nacional en sistemas de información, que es todo un avance. Y a lo largo de estos meses que vienen, esta dirección va a cobrar forma, va a tener incumbencias y va a empezar a llevar estos proyectos todavía más lejos de lo que pensábamos. Así que realmente estamos muy contentos con todo esto. El sistema de salud en Argentina tiene una estructura que es parecida al otro sistema de Latinoamérica, pero es compleja porque tiene una gran fragmentación. Parte de esa fragmentación se debe a que hay un sistema público que convive con un sistema de obras sociales, que es lo que los trabajadores pagan de su sueldo o los empleadores comparten el gasto de tener una cobertura de salud que tiene que ver con lo laboral. Y después hay un sistema privado de afiliación libre, donde hay usuarios que pueden contratar una especie de seguro de salud. Y esto hace que sea muy complejo porque cada uno de estos segmentos es muy independiente. También hay otro tipo de fragmentaciones entre niveles, no hay buena comunicación entre hospitales y el primer nivel de atención con entidades terciarias. O sea, la fragmentación se ve en distintos niveles de la atención, lo que lo hace bastante complejo. Lo que viene a unificar un poco todas estas cosas es la cobertura universal de salud. Es un proyecto que ustedes saben que es uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la OMS hace muchos años. Y Argentina tiene un claro plan para adoptar la cobertura universal de salud para cerrar brechas. Para la idea de decir, hoy en día tal vez la gente que tiene coberturas de obras sociales o coberturas privadas tiene mejor cobertura de salud que la pública en casos o mayor disponibilidad. En el ambiente público hay hospitales de alta calidad que tienen excelentes profesionales, pero a veces las listas de espera o las colas para llegar a eso son muy largas y son muy complejas. Entonces la gente sin cobertura no tiene la misma disponibilidad de servicios que la gente del entorno privado. Entonces hay una intención de crear un plan que aumente la capacidad del sistema público para que dé un mejor servicio. Y parte de aumentar la capacidad del sistema público es que el sistema público pueda entender mejor lo que hace, pueda medirse mejor, pueda hacer proyectos y pueda medir el impacto de los proyectos. Así que un poco los sistemas de información se transformaron en una prioridad para la implementación de la cobertura universal de salud. Y eso le dio un empuje a la idea de que todos estos componentes del sistema de salud público que están distribuidos en las provincias en distintos niveles, que empiecen a trabajar juntos, que empiecen a trabajar en equipo, que identifiquen a las personas y que aseguran el seguimiento de las personas desde que nacen hasta que son adultos. Que hacen una visión longitudinal e integral de la atención de los pacientes. El desafío de implementar un sistema de este tipo en un país como Argentina es que las jurisdicciones, que son las provincias de la Argentina, tienen completa autonomía. Es un país federal con muchísima autonomía de las provincias, que tienen presupuestos independientes para la administración de la salud. Y cada una tiene un plan de informatización y de contar con sistemas de información independientes. Hay provincias muy avanzadas, realmente muy avanzadas, con excelentes planes. Y hay provincias que todavía están viendo cómo empezar estos proyectos y están buscando apoyo para empezar. Así que la idea de tener un sistema único que integraría a todo el país es algo que se descarta de entrada. Y el desafío está en poder permitir que estos sistemas se comuniquen entre ellos y se comuniquen con un nivel nacional de salud pública. La idea es que el nivel nacional tenga cierta información y que las provincias tengan total autonomía de manejar información entre ellas. Por supuesto, la interoperabilidad es la propiedad que permite a estos sistemas comunicarse manteniendo su autonomía, pero generando información rica que permita tener una visión integral del paciente y tener una visión integral del sistema de salud también. Así que, por lo tanto, el plan para lograr hacer esto es parecido a esto. Es contar con una infraestructura nacional de interoperabilidad, que ahí dice bus de interoperabilidad. Esta infraestructura nacional permitiría que las provincias tengan sus propios padrones de pacientes, sus propios repositorios de información, que integren los hospitales y los centros de atención primaria que están dentro de esa provincia y que se comuniquen con Nación a través de una plataforma basada en estándares, que es este bus de interoperabilidad. Y la Nación va a tener la responsabilidad de identificar a los pacientes para que puedan pasar entre provincias y identificar que es el mismo paciente que consulta o viaja entre diferentes provincias. Va a tener que tener un índice nacional de documentos clínicos. La idea es que la historia clínica nacional se construye a partir de este índice, donde todos los datos clínicos guardados para el paciente a lo largo de toda la vida, en toda la extensión del territorio argentino, van a estar indexados ahí. La propiedad del dato sigue siendo propiedad de las provincias, se respeta la autonomía, pero el índice permite reconstruir esa historia nacional. Y después hay una infraestructura nacional de reportes, sobre todo para enfermedades de denuncia obligatoria y para registros nacionales y para registros de programas. Así que hay una plataforma a nivel nacional que va a ser el CISA y otras interfaces que estamos creando y las aplicaciones que tienen hoy en día los programas de salud, como el Proteger o el Sumar, que tienen sus propias bases de datos, a veces con información de pacientes, y que esto es información necesaria para el funcionamiento de todos estos registros y programas a nivel nacional. Y ahí va a haber un registro clínico que sí va a contar con la información básica que necesita el Ministerio para la gestión a nivel nacional. Así que un poco, contándoles esta estructura, el bus de interoperabilidad se diseña en un acuerdo con el Hospital Italiano de Buenos Aires. Un poco la idea era capitalizar la experiencia existente y los proyectos que existían hoy en día. Y el Hospital Italiano de Buenos Aires ya tenía un proyecto de crear un sistema de interoperabilidad similar con la Ciudad de Buenos Aires y con el proyecto AMBA. Entonces, un poco la decisión a nivel del Ministerio de Nación fue continuar en esta línea. Entonces, se firma un acuerdo específico de colaboración con el Hospital Italiano, donde se comparte toda la experiencia, los expertos y algunas herramientas del Hospital Italiano con los equipos de salud y de sistemas de información de salud del Ministerio. Y a lo largo de dos años se va a hacer un proyecto que lentamente va a implementar esta infraestructura a nivel nacional para los índices de documentos, el federador y ese bus de interoperabilidad. Y se va haciendo el traslado lentamente de todo ese conocimiento para que quede a nivel de Nación y que luego Nación tenga todo ese conocimiento y todas esas herramientas de forma independiente y pueda continuar su desarrollo. Así que un poco le estamos contando este proyecto en la etapa inicial. Y una de las primeras cosas que estamos hablando con las provincias, hicimos un piloto a Mendoza, que después Daniel le va a contar los resultados, es empezar por empadronar. O sea, como que la piedra fundamental para la interoperabilidad es saber que estamos hablando del mismo paciente. Después, el siguiente paso va a ser qué documentos intercambiamos, cómo es la estructura de esos documentos, cómo es la codificación entre esos documentos. Pero siempre el primer paso es la identificación de pacientes y el federador nacional. Y hoy en día tenemos muchas provincias ya con ganas de empezar a trabajar en esto, de subirse. Así que estamos administrando este proyecto que durante el 2018 realmente va a ser lo que casi más trabajo nos va a dar, que es empezar a subir a todas las provincias que están participando y a los programas que están participando en esta idea de tener un mecanismo común para identificar a los pacientes. Acá me preguntan desde el foro, nos fijamos para después en las preguntas. Bueno, ahí está perfecto. Después vamos a volver a lo del bus de interoperabilidad. Así que un poco, ahora le doy dejar el paso a Daniel. Daniel va a contar específicamente el proceso de identificación de pacientes y después en el resumen puede hablar un poquito del resto de los estándares que se van a implementar. Así que bueno, gracias a todos. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Daniel Risato. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Daniel. Bárbaro, Damián. Bueno, continuando con la presentación, gracias por la introducción Alejandro y por la presentación Damián y Juan. Un poco la idea es contarles cómo llegamos a tratar este tema de la identificación y qué mejor que entender primero cuáles son los problemas relacionados con la mala identificación de los pacientes, que es una realidad que nos encontramos en un montón de ámbitos, específicamente en el ámbito de la salud. que mientras tienen informatizada solamente la capa administrativa, eventualmente los procesos pueden seguir adelante. A lo sumo, se puede generar algún error en el cobro o que se pague por una cosa en vez de por otra en términos administrativos, pero no hay riesgo para la salud de esos pacientes. Estamos hablando de etapas muy iniciales en los que todavía no tenemos datos clínicos relacionados con esa identidad de los pacientes. Y así es que tenemos que en muchos hospitales y centros tienen hasta un 20 o 30% de los pacientes duplicados. O sea que el mismo paciente está cargado varias veces y tiene diferentes episodios de salud asignados a diferentes identidades, por más que es la misma persona. Lo que también puede pasar es que nos equivoquemos en elegir al paciente y que le carguemos información que es de otro paciente. Ese sería otro tipo de error y que me lleva a comentarles un poco del caso de esta novela Jane the Virgin, donde por error, seguramente lo conocen, ella va a hacerse un chequeo ginecológico y termina con la inseminación artificial. Un poco la idea es ver que claramente cuando empezamos a hablar de salud, la identificación deja de ser una cuestión menor y pasa a ser algo muy importante que puede tener impacto directo en la vida y en la enfermedad de un paciente, por lo que es algo realmente importante. Entonces, obviamente, uno lo que pretende es encontrar el mejor identificador posible o la mejor manera de identificar a las personas. Por lo tanto, pretendemos que el identificador ideal debería ser que solo esté asignado a una persona que no revele por sí misma información personal del paciente, que una vez que esté asignado no sea reutilizado para otros pacientes, que todos los pacientes tengan un identificador asignado, pero que cada uno solamente tenga uno, un solo identificador, y que a lo largo del tiempo no cambie para la misma persona. La realidad es que, como ya evaluó el Departamento de Salud, sería como el Ministerio de Salud de Estados Unidos, en ese momento, y hoy un poco pasa lo mismo, no hay un solo identificador que cumpla con todos estos requisitos para ser confiable, difundido o universal. Entonces, se buscaron otras estrategias para lograr este tipo de identificación o lograr que el identificador cumpla con estos requisitos. Y ahí ya surgió la propuesta de generar servicios de identificación de pacientes, como proponía Corvamed. En Argentina, uno podría verse tentado de utilizar identificadores nacionales como el Documento Nacional de Identidad, pero cuando empezamos a analizar los casos de uso, vemos que ayuda, pero no soluciona el problema. Tenemos el caso, por ejemplo, de pacientes que en realidad son recién nacidos, que durante un periodo pueden estar indocumentados. Afortunadamente, esto se está mejorando con la incorporación de oficinas del registro civil dentro de las maternidades, pero todavía, obviamente, hay un montón de chicos que nacen y durante los primeros días o a veces hasta semanas y meses pueden estar sin documento. Sin contar personas que, por diferentes motivos, nunca sacaron su documento o nunca lo renovaron o tienen un documento que ya no es válido. Pasa lo mismo con pacientes extranjeros que tienen un documento válido, pero no es nuestro Documento Nacional de Identidad. Entonces, si nosotros queremos hacer una sola lista, de repente estarían excluidos. O aquellos pacientes que tienen documentos previos, como la libreta de enrolamiento o la libreta cívica, que son documentos viejos dentro del territorio argentino, que si bien actualmente ya no son válidos, hay gente que todavía no ha hecho el trámite para renovarlos. Y si bien también cada vez son menores, sabemos que existen ciertos errores en la asignación del número del documento y puede haber dos personas que tengan el mismo número de documento. Y esto muchas veces salta a la luz cuando son las elecciones y en el padrón de repente aparecen inconsistencias o cuando quieren ir a votar su identidad está bloqueada para emitir el voto porque de repente hay dos personas con el mismo número de documento. Y, por supuesto, si nosotros hablamos de recopilar datos, a pesar de que tomemos en cuenta el Documento Nacional de Identidad y fuera un identificador fabuloso, tenemos asociados errores en el ingreso de datos, ya sea en el mismo número de documentos como en otros datos de filiación. Si escribo el apellido con Z, con S, si va una Ñ o va una N, o si el nombre fonéticamente suena de una manera pero se escribe de formas distintas, o si a la hora de teclear y de escribir la fecha de nacimiento me confundo y intercambio algunos números o pongo el mes donde va el año. Estas cosas claramente atentan contra la exactitud de este registro y, con más razón aún, hace que simplemente atarnos a un identificador tenga alta tasa de errores. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, un poco la discusión pasó de buscar el mejor identificador a implementar el mejor servicio de identificación de personas que básicamente consta de tres pasos. El primero sería la identificación, utilizando servicios centralizados para la identificación de pacientes y la búsqueda de candidatos, que ahora vamos a ver en más detalle. El empadronamiento para acreditar la identidad de los pacientes en caso de que no hayan sido previamente atendidos. Entonces, la primera vez tenemos que llenar una serie de datos fundamentales. Y el tercer paso, que es también uno de los más importantes, que tiene que ver con la auditoría de la calidad de los datos, pero no solamente de los datos, sino también de los procesos que se utilizan para llevar adelante la identificación. Y al mismo tiempo también el análisis de la performance de los empadronadores u operadores de todo el sistema. ¿Qué es lo que proponía Corvamed, volviendo a lo que habíamos mencionado antes? Bueno, Corvamed es la vertical de salud, podríamos decir, que se creó en la década del 90 a partir de una organización sin fines de lucro que es OMG, que un poco promovía el intercambio de datos eficiente entre diferentes sistemas de diferentes industrias, en realidad no solamente de la salud. Y en el caso de la salud, uno de los aportes más importantes que hizo fue el tema de la identificación de los pacientes. Entonces, lo que en su momento proponía Corvamed es que se contemple la creación de Master Patient Index o serían padrones de pacientes, padrones maestros de pacientes, por dominio, pero que a su vez estos reporten a un nivel superior jerárquico que se denomina federador o super Master Patient Index, para verificar la consistencia entre los datos que contienen. Al mismo tiempo, eso es uno de los elementos más importantes, la federación jerárquica. Y por otro lado, también lo que plantea es que obviamente los diferentes dominios y el federador se tienen que poner de acuerdo en cómo van a identificar a las personas y para ello divide los atributos de las personas en dos, los que son el set mínimo de datos, a los que denomina permanentes porque no cambian o cambian muy poco a lo largo de la vida de las personas. Y el set ampliado que tiene que ver con información demográfica complementaria, que esto generalmente sí cambia. Entonces, a la hora de buscar una persona o identificarla, vamos a tener en cuenta el set mínimo, las cosas que habitualmente permanecen con poca alteración. Esto representa de alguna manera las jerarquías de las que hablábamos. Se pueden utilizar dos o más niveles. Un federador, en este caso a nuestro parecer a nivel nacional, debería ser el que agrupe y de alguna manera empareje los identificadores locales que tiene un paciente en diferentes dominios. Por lo tanto, el mismo paciente, si se atiende en la institución 1, 2, 3 o 4, va a tener diferentes identificadores a nivel institución, pero a nivel federal todos van a estar unidos o pareados con el mismo identificador federal y por lo tanto, esto me permitiría saber que se trata del mismo paciente. ¿Para qué saber exhaustivamente que se trata del mismo paciente? Porque en la medida que avancemos con la interoperabilidad, yo después voy a poder reclamar o pedir datos clínicos que estén almacenados en otra institución, siempre y cuando estemos seguros de que corresponden al mismo paciente del que estamos hablando hoy. Por lo tanto, a nivel nacional, Argentina, como decía Alejandro, que estamos avanzando en esta estrategia de informatización para la cobertura universal de salud, lo primero que surgió es que necesitamos crear un Master Patient Index por jurisdicción. En muchos casos ya existen y lo que tenemos que hacer es mejorarlos, adaptarlos a estas nuevas, o no nuevas, pero a esta estrategia que queremos implementar para la identificación, a fin de que sean compatibles con ya sea otros dominios al mismo nivel y con los dominios superiores como a nivel del federador. Para eso se van a plantear que utilicen servicios de identificación basados en la lógica de Corvamed que mencionábamos, que buscan candidatos, empadronan a los pacientes que no existen previamente y procesos de auditoría de calidad para asegurarse de que no haya inconvenientes o que los errores que se generen se corrijan fundamentalmente. Y siempre consultando a un federador nacional de pacientes que es el que termina almacenando sobre todo el set de datos mínimos. Bueno, ¿cuáles son esos datos mínimos que se definen para cada paciente? Bueno, básicamente son estos seis. El nombre completo, que idealmente deben estar separados el primer nombre y los nombres subsiguientes. El apellido completo, con la misma lógica, que si tiene un solo apellido va en un solo campo, pero si hay más apellidos o es un apellido compuesto, la primera parte va en un campo y las siguientes van en otros campos. El tipo de documento, fíjense que acá se deja abierta la puerta a que no solamente uno informe documento nacional de identidad, sino que pueda informar pasaporte, pasaporte extranjero, otros documentos como mencionábamos, como libreta de enrolamiento, libreta cívica, si en algún momento tenemos esos documentos todavía no actualizados. O incluso en el caso de los recién nacidos sin documento, puedo poner tipo documento el documento materno. Entonces yo ya sé que ese documento es un documento transitorio y en el número voy a poner el documento de la persona que sí tiene, que es la madre, entonces esa sería la solución para, por ejemplo, los recién nacidos que no tienen asignado todavía un número de documento. En el sexo también se eligen según el estándar, digamos, el sexo que figura en el documento de identidad y la fecha de nacimiento. La primera vez que viene el paciente, ¿qué hacemos? Ingresamos los seis datos y buscamos candidatos. ¿Qué significa buscar candidatos? Que yo en realidad no voy a ingresar solamente el número de documento y que me traiga el que coincide exactamente con ese número de documento, sino que yo al ingresar los seis datos voy a estar de alguna manera buscando cuáles son los que más se aproximan a la persona que yo cargué o a la que creo que cargué. Para evitar errores como los que mencionamos antes de interposición de letras, de cambios de una Z por una S o una C y otros, lo que se realiza es una normalización fonética que es una adaptación del soundex que lo que persisten son las vocales y hace algún tipo de unificación con diferentes consonantes que pueden ser semejantes y al mismo tiempo también genera una asignación de pesos relativos que es diferencial para cada uno de estos seis datos. Por ejemplo, si el número de documento coincide exactamente, la fecha de nacimiento coincide exactamente y hay algún error en el nombre o en el apellido, probablemente la suma total de posibilidad de estar hablando al mismo paciente me va a dar muy alta. Ahora, sin embargo, si el nombre de pila es el mismo o la fecha de nacimiento es la misma pero todos los otros datos no coinciden, el peso va a ser mucho menor porque tengo altas chances de que haya muchas personas que se llamen Juan Pérez, que hayan nacido el mismo día, pero que tengan números de documentos distintos o que sean de sexos distintos. Esto de la asignación de pesos es muy importante porque finalmente cuando no coincide el 100% la decisión termina siendo de una persona en decidir si es o no es la misma persona. Una estrategia que se utiliza para evitar el error de ingreso de datos es que la fecha de nacimiento, como pueden ver acá, se ingrese dos veces. En este caso pusimos el de una persona muy famosa acá en Argentina y en el mundo pero fíjense que en la fecha de nacimiento yo la primera vez que la tecleo lo hago de forma oculta o enmascarada. Esto suele suceder porque mucho personal administrativo que tiene mucha experiencia con el uso de teclado por haber cargado un montón de, digamos, haber utilizado un montón la computadora previamente, utiliza el teclado sin mirar. O sea que carga datos mirando la pantalla sin mirar el teclado. Cuando uno oculta estos datos o los enmascara obliga a que la persona tenga que mirar el teclado para ver que efectivamente esté tecleando bien. Y en la segunda posición que sería confirmar fecha, en esa lo hago desenmascarado y ahí sí lo puede hacer directamente como lo hace habitualmente y hacemos un control interno de que las dos fechas coinciden. Esto es porque se ha visto que en un gran número de casos la fecha de nacimiento es uno de los puntos donde más errores se producen al ingresar datos. Como les decía, después de hacer esta búsqueda veo si hay coincidencia. Puede ser coincidencia parcial o total. Si no hay directamente ningún paciente que sea exactamente igual al que tengo, lo empadrono de nuevo. Ahora, el problema es si hay coincidencia. Si hay coincidencia del 100%, no hay drama porque quiere decir que ese paciente ya existe, no lo tengo que reempadronar. Y el tema está en si la coincidencia es intermedia. Entonces, uno puede poner puntos de cortes, pero a veces es complicado. Entonces, termina siendo una decisión humana con ayuda del sistema que, por lo que dijimos de la asignación de pesos relativo y la normalización fonética, va a ser que tenga coincidencias más altas, lo que tengan más probabilidad de ser el mismo paciente. Pero, por ejemplo, en caso de pacientes gemelos, va a tener una alta coincidencia y son personas distintas. Entonces, finalmente, la decisión de definir si hace falta empadronarlo nuevo porque es un nuevo paciente o de ese paciente ya está cargado, termina siendo del empadronador, de la persona. Como les decía, una vez que decido empadronar a la persona, por ejemplo, porque no existía antes en nuestro Master Patient Index, el set mínimo de datos se mantiene porque es el que yo, de alguna manera, contrasté contra mi dominio y contra el federador. Pero, además, agrego el set ampliado. Dirección, teléfono, nacionalidad, etcétera. Dirección de email también sería parte del set ampliado. Ahí tenemos una paradoja que es que muchas veces la dirección de email se mantiene invariable durante un montón de tiempo y a veces otras variables que pensábamos que no se modifican. Esto es una visión global de lo que sería el proceso que acabamos de comentar, donde empezamos con la acreditación de identidad, buscamos candidatos, mediante la normalización fonética y el cálculo de peso relativo vamos a tener una evolución ponderada de qué posibilidades hay de tener o no ese paciente previamente en nuestra base de datos o nuestro padrón. Si no hay candidatos, tengo que empadronarlo y si hay candidatos, tengo que decidir según el peso que tienen y los elementos que yo tengo como empadronador para definir si es el mismo paciente o es otro. Y a esto le sumamos, obviamente, el tercer paso de auditoría que vamos a mencionar en un rato. Ahora, ¿cómo hacemos para disminuir aún más los errores de cargado? Y esto se aplica especialmente en Argentina. Sé que hay gente de otros países de Latinoamérica que nos está escuchando, pero quizás pueden aplicar algo semejante. Y es que nuestro DNI tiene un código 2D tipo Data Matrix en el DNI que contiene justamente estos datos que nosotros llamamos de datos mínimos. Están incluidos de manera codificada en el DNI. Entonces, si nosotros logramos introducir una aplicación que le permita a la lectura del código de barras tomar los datos DNI, parciarlos, impactarlos en nuestro buscador, podemos hacer que el proceso de búsqueda y empadronamiento sea mucho más rápido ya que vamos a tener la carga automática de este mínimo de datos y disminuimos muchísimo el error de carga manual. Hemos tenido datos reportados en los que, obviamente, si tenemos errores en la configuración de la pistola de código de barras o si el paciente tiene un apellido con caracteres especiales como la letra Ñ o tiene apóstrofes, puede generar errores también a la hora de importarlos a nuestra búsqueda. Pero de cualquier manera, recuerden que lo que se realiza es una búsqueda de candidatos de forma secundaria. Entonces, no es que por haber tenido el DNI y haberlo leído, ese paciente deja de cumplir los pasos previos, sino que en realidad vamos a ingresar los datos y vamos a igualmente asignarle pesos relativos, buscar candidatos, que es altísimamente probable que estén todos perfectos y que el paciente se pueda ya sea dar de alta si no existe o identificar en un 100% en caso de que exista. Lo otro que también hemos implementado es la validación de datos mediante un web service que ofrece el Registro Nacional de las Personas, que es, de alguna manera, el organismo a nivel nacional que se encarga de registrar o el registro civil que registra la identidad de las personas, su nacimiento, hasta su defunción, donde ingresando el sexo y el número de DNI, ellos me devuelven este set mínimo de datos. Entonces, en los casos que, por alguna razón, tengo el documento del paciente pero no puedo leerlo con la lectura del código de barras, lo que puedo hacer es pedirle al personal administrativo que ingrese el sexo y número de DNI como primer paso, que realice la consulta al RENAPER, me devuelva el set mínimo de datos y ese set mínimo de datos lo hago correr por la regla de búsqueda de candidatos en mi padrón. Si ese paciente no está, ya tengo esos datos como para crearlo y si está, va a dar una alta tasa de posibilidad que sea el mismo. Entonces, la primera parte del proceso que habíamos hablado de acreditación de identidad y búsqueda de candidatos se ve enriquecida por estos otros elementos que no solamente, digamos, que perfeccionan la calidad del dato y hacen que después yo tenga menos errores y, por lo tanto, deba invertir menos en auditoría posterior. Al mismo tiempo, esto es para recalcar que cuando yo busco candidatos, en realidad los estoy buscando primero en mi Master Patient Index local, pero también lo estoy buscando en el federador porque, de hecho, yo debo respetar si el paciente ya existe los datos que están guardados en el federador. Y si hubiera algún error, eventualmente tengo que generar la mesa de ayuda o el reporte correspondiente para que se modifiquen en un nivel de auditoría federal los datos que pudieran estar erróneamente cargados previamente en el federador. Obviamente, esto implica un montón de cambios en los procesos que requiere personal capacitado o que debemos capacitar, un importante manejo del cambio organizacional, tanto cultural como tecnológico, y también cambiar algunas prácticas, como por ejemplo el hecho de que los ciudadanos concurran a atenderse con el documento nacional de identidad o con otro documento en caso de que no tengan DNI, pero que siempre deben acreditar identidad con algún documento que lo avale. Esto obviamente requiere comunicación interna para que la gente que trabaja dentro de las instituciones lo promueva, pero aparte también cambiar procesos que desde hace mucho tiempo se dan de otra manera, donde quizás los pacientes van pensando sobre todo en centros de atención primaria y demás, que obviamente esto no cambia, que se pueda atender a cualquier persona e incluso a cualquier persona que no tenga documento se la va a atender igual, pero que idealmente puedan contar con el documento para mejorar la acreditación de identidad. Bueno, ¿qué pasa cuando no cumplen, digamos, no traen el documento o de repente el paciente está inconsciente porque entró por emergencia y el reporte es por una tercera persona que no tiene el documento, traen credenciales que no son válidas o forman parte de un padrón histórico o, por ejemplo, se dieron turnos telefónicos que generaron un registro en nuestro padrón, pero no tenemos la certeza de que esos datos sean reales? Bueno, lo que hacemos es asignarle estados. Entonces, los pacientes activos, obviamente el que puede cambiar estos estados es fundamentalmente el empadronador y el auditor, pero un paciente temporario sería aquel que por alguna razón no cumple, no tiene una credencial válida, el reporte es por terceros, no trajo el documento. Un histórico sería un heredado, digamos, un paciente que estaba en el padrón previamente y yo tengo que corroborar los datos que están cargados en ese padrón antes de darlo de alta como un paciente validado dentro del nuevo padrón o el tipo o el estado call, que le llamamos así, a los que sacaron turnos telefónicos, que reportaron sus datos por teléfono y que en realidad, obviamente, con la acreditación de identidad al momento de tomar contacto con el sistema de salud de forma presencial, podemos validar que esa persona es quien dice ser y pasa a ser un paciente validado. En caso de que haya algún error, se pueden rechazar y estos pacientes son inactivos. Y, obviamente, entender que no hay padrones sin errores, que lo que queremos hacer es minimizar su generación con las estrategias que ya mencionamos y corregirlos y que el auditor va a tener un montón de roles que probablemente hoy están soslayados y que en algunos lugares no se realizan o se realizan una vez cada tanto y esto tiene que tomar un, digamos, tiene que tomar estado de la importancia que tiene de auditar, tanto a nivel de las instituciones, los dominios y a nivel federal para poder realizar las correcciones que hagan falta y también recapacitar a los que por alguna razón estén empadronando mal, porque esa es la mejor manera de disminuir la generación de errores. ¿Qué hay de esto hoy aplicado? Porque una de las cuestiones es, bueno, todo esto es proyecto, todo es algo que se va a hacer algún día. Sí, la idea es que esto esté completado para las 24 jurisdicciones e idealmente integradas también los otros subsistemas, ya sea el de seguridad social como el privado, a lo largo de los próximos dos años, como decía Alejandro. Pero en realidad ya hoy, en la ciudad de Mendoza, este es un artículo que salió hace pocos días, ya hay 9000 personas que se empadronaron con esta nueva lógica, que llevaron su documento, se pudo leer, se validaron los datos con el RENAPER y se generaron, tanto a nivel del centro de salud como a nivel de la provincia, su empadronamiento en un Master Patient Index a nivel de Mendoza. Uno de los pioneros, de hecho, como mencionaba Alejandro, fue la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ya desde el año 2016 viene empadronando pacientes, obviamente dentro de su proyecto de historia clínica electrónica y de sistemas de información en salud. Fíjense que a la fecha ya llevan empadronados 200.000 pacientes con esta misma lógica que hemos mencionado y que de alguna manera hemos querido extender a otros lugares y por eso hoy es una política nacional. Y también lo que mencionaba del proyecto del área metropolitana de Buenos Aires, que es de alguna manera un enfoque más integral que se quiso dar a lo que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, sobre todo el primer cordón, que de alguna manera funciona como una unidad funcional, porque los pacientes que viven en Ciudad de Buenos Aires pueden ir a la provincia o los de la provincia pueden venir a atenderse a Ciudad de Buenos Aires. Entonces, más que nunca, este traslado de pacientes de una jurisdicción a otra, que a veces uno lo puede pensar como, bueno, una persona de Buenos Aires se fue de vacaciones a Mendoza o se fue a Córdoba por alguna cuestión excepcional, en este caso todos los días millones de personas van y vienen de Buenos Aires a Ciudad y de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, claramente esto era algo imprescindible y por eso el proyecto AMBA, de alguna manera, estaba muy interesado en que el modelo de federación jerárquica se llevara a cabo y es así que hoy, por ejemplo, San Miguel, Lanús, Morón, Vicente López e incluso la Ciudad de Buenos Aires están trabajando en conjunto para poder generar esto. Hay otras experiencias de identificación que creemos exitosas como Neuquén y Misiones, pero que todavía no hemos avanzado en su federación, o sea, en la integración con el nivel nacional y eso es algo que son buenas noticias porque quiere decir que es muy poco lo que falta para que estas provincias se integren plenamente al modelo de identificación para la cobertura universal de salud. Y para terminar, de alguna manera, los que pensamos serían como los mensajes para llevarse a casa antes de contar algunos desafíos. Ante la falta de un identificador único, bueno, la respuesta es tener servicios de identificación y qué mejor que hacerlo con Federación Nacional que de alguna manera nos da no solamente el respaldo de que los pacientes existen, en el caso, por ejemplo, de la validación por RENAPER, sino que también hacen que si otro los quiera crear después, tenga en cuenta los datos que se usan a mandar. Entonces podemos linkear pacientes de diferentes jurisdicciones. Ante los errores de cargado, fundamental acreditar identidad, que vengan con el documento que tengan, pero también tenemos soluciones desde el lado de la implementación o de la interfaz, como, por ejemplo, el ingreso doble de la fecha de nacimiento, oculto y visible, como mencionamos, la lectura del DNI o el uso de web service de los registros civiles de los países, en este caso sería del RENAPER en Argentina. Respecto del empadronamiento en diferentes lugares que tienen diferentes procedimientos, a veces resulta muy difícil llegar al punto de atención de cada lugar con toda la tecnología para empadronar, si bien es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros en el proyecto de Mendoza lo que promovimos fue que cada centro de salud tuviera un centro de empadronamiento, pero uno puede generar centros de empadronamiento estratégicos en lugares que sabe que van muchos pacientes y que después puedan atenderse en donde quieran, pero ya hayan pasado por el proceso de empadronamiento. Respecto de la espalda de entrenamiento, obviamente lo ideal es entrenarlos más. Ahora, ¿cómo hacemos para entrenar a los que se equivocan? Y porque si tenemos auditoría de empadronamiento, podemos identificar, no solamente corregir errores, sino identificar a los que tienen baja performance para, de alguna manera, entrenarlos y que cometan menos errores a la hora de empadronar pacientes. Respecto de los factores culturales y el manejo del cambio, fundamental la comunicación y gestionar ese cambio. Y respecto a la información brindada por terceros, es importante que exista la posibilidad de crear temporarios. Que no porque yo cree un paciente en el padrón, ese paciente es válido igual que cualquier otro. Y lo otro importante a recalcar, cuando a uno, al identificador, le empieza a sumar información clínica, es tratar de poder dividir los pacientes que son validados y que son permanentes a poder asociar un registro longitudinal de información clínica. En cambio, a los pacientes temporarios, no empezar a asignarles diferentes episodios de salud, porque si no, yo estoy asignando información clínica que por errores en la carga o porque no haya acreditado identidad, puede estar hablando de una persona distinta. Entonces, la información definitiva y que va a conformar el registro longitudinal debería estar solamente para los pacientes validados o permanentes. Respecto a algunas limitaciones o desafíos, bueno, en realidad el desafío es justamente poner en marcha un federador, un verdadero federador nacional, donde todas las provincias puedan consultar para ver si el paciente, digamos, esté identificado previamente en otra provincia y esto pueda generar el linking con otros identificadores. No solamente son 24 jurisdicciones, sino que también hay que llegar a nivel municipio en el caso de las provincias que han generado una mayor descentralización de la gestión de salud. También tenemos el desafío de federar padrones sanitarios que ya existen y que tienen diferentes limitaciones, pero obviamente tienen información que es de gran utilidad, como los diferentes padrones provinciales, ya sean administrativos o clínicos, el padrón de CISA, que en algún momento se pensó como la solución a esto, pero que no tenía en cuenta algunas cuestiones, que es la ficha del ciudadano, y el padrón del SUMAR, por ejemplo, y otros de otros programas que tienen sus propios padrones, todos deberíamos poder correr dentro de la misma lógica, de la misma regla de federación, para que si los pacientes ya existen, yo pueda asignarles un identificador en el dominio, por ejemplo, dominio CISA o dominio SUMAR, y otro identificador a nivel federal que hace que yo pueda estar hablando al mismo paciente. Incorporar a todos los actores, como mencioné antes, tanto de la seguridad social como privado, es un desafío a futuro. Hoy por hoy lo que estamos haciendo es definir, o por lo menos lograr el consenso necesario, y para eso también vamos a plantear esto a nivel del COFESA, para que tenga el respaldo institucional de todos los ministerios de salud de las provincias a nivel público, pero de a poco también que se vayan sumando la seguridad social, como el PAMI, las obras sociales, y las prepagas. Sobre todo teniendo en cuenta que los pacientes, que son en realidad el centro de toda la atención, y alrededor del cual deberían girar todos nuestros procesos, muchas veces pasan de un sistema al otro. Si una persona se jubila, deja de tener obra social y pasa a tener PAMI, por ejemplo. Si una persona pierde el trabajo, lamentablemente, deja de tener su obra social y pasa a tener cobertura pública exclusiva. Entonces, si ese paciente nosotros seguimos segmentándolo y fragmentándolo a la hora de tratar su información, nunca vamos a tener un sistema integrado de historias clínicas. Desafíos que ya se están presentando, obviamente, tienen que ver con la ley de identidad de género. Esto hacía referencia a lo que mencionaba de que datos que creíamos inamovibles obviamente se cambian, porque por la ley de identidad de género que cumplió ya un par de años aquí en Argentina, una persona puede decidir voluntariamente, y solamente con presentarse al registro civil, cambiar su nombre y también cambiar su género, su sexo. Hoy el campo es el sexo, aunque uno pensara en generar otros campos como sexo o género autopercibido y demás, o sexo asignado al nacimiento, pero hoy el único campo que da el documento es sexo. Entonces, si uno va al registro civil, puede cambiar su sexo y su nombre, y esto hace que cambien algunos de los datos que consideramos mínimos, y tenemos que generar estrategias para poder, de alguna manera, reasignar esa identidad a los documentos clínicos que se puedan generar a futuro. Y a futuro también estamos pensando en extender que no solamente podamos contar con información de filiación del paciente, sino también la cobertura de los tipos de coberturas que pueda tener un paciente, sobre todo cuando de repente hay solapamientos, o de repente no sabemos que tenía una cobertura y tenía, o al revés, que parece que tenía y no tenía. Así que bueno, esto ha sido todo en la presentación. Seguramente han surgido un montón de preguntas, que estamos dispuestos a contestar, ya sea en el tiempo que queda dentro de esta charla de Relaxis, y si no, como seguramente les dirá Damián, podemos continuar con la discusión a través del foro de Relaxis en LinkedIn o en otras plataformas. Bueno, muchas gracias Daniel y Alejandro, la verdad que excelente la presentación, y les recuerdo a todos que todas las presentaciones, todos los proyectos que vinimos realizando en el grupo de la Relaxis y otros grupos también, están todos disponibles en la página de la Relaxis, que está ahí en el chat, pero si no se las recordamos en alguna de las placas, si pueden ponerlas los amigos de Relaxis. La idea es que todos estos materiales y experiencias que se van presentando queden disponibles, tenemos más de tres años de proyectos que están ahí disponibles con experiencias de registros médicos electrónicos de otros países, así que esta presentación va a formar parte de ese repositorio y les agradezco mucho porque fue una excelente presentación y me parece que va a ser de utilidad para mucha gente. ¿Hay alguna pregunta en el...? Sé que alguien había hecho una pregunta, la tengo acá escrita, pero si hay alguna otra pregunta o alguien quiere utilizar el micrófono, por favor avísennos. Una de las preguntas que hacía Daniel Gutiérrez es sobre el bus de interoperabilidad y cuáles son los estándares a los que se refiere este componente. No sé si Alejandro o Daniel la quieren responder. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Respecto del bus de interoperabilidad, justamente el bus está en etapa de construcción y de alguna manera también tenemos que definir cuáles van a ser esos estándares. En algunos casos está más claro. En esto de identificación de pacientes estamos siguiendo la lógica de Corvamed, como mencionábamos. En el caso de, por ejemplo, la identificación de enfermedades o entidades clínicas, aprovecho para comentarles que Argentina es, a partir de este año, miembro de SNOMED internacional, que es una nomenclatura, una terminología de referencia a nivel mundial que sirve para codificar enfermedades, fármacos y otras entidades clínicas de gran utilidad en el punto de atención. Entonces, la idea es que cuando hablamos de tabla maestra de diagnósticos, por ejemplo, podamos hacer referencias SNOMED y que todos hablemos en ese lenguaje y que después podamos tener, por ejemplo, clasificaciones u otros vocabularios de salida para hacer análisis estadísticos o epidemiológicos con mapeos que ya existen y que van, obviamente, a ir actualizándose de SNOMED con CIE-10 o con CIE-AP o con diferentes vocabularios de salida, pero que justamente le facilitemos la vida al personal de salud en el punto de atención con la utilización de terminología estándar, pero de gran riqueza como es SNOMED. Al mismo tiempo, también se están tratando y discutiendo cuáles serían las mejores estrategias respecto, por ejemplo, de la generación de documentos. Tenemos en Argentina, afortunadamente, gente con mucha experiencia en estándares en salud que forman parte de HL7 Internacional, que es un organismo sin fines de lucro a nivel internacional que promueve estándares en salud y que genera estándares en salud. Son incluso validados por la ISO y que tienen propuestas justamente para definir cómo sería la mensajería entre diferentes centros de salud y hospitales, jurisdicciones y el nivel nacional. Hay también experiencia en eso de los últimos años de colaboraciones público-privadas en lo que es el marco argentino de interoperabilidad en salud, del que el hospital italiano forma parte y al mismo tiempo otros hospitales y clínicas, ya sea públicas como privadas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vendors de historia clínica, forman parte porque en realidad justamente están queriendo saber o quieren definir cuáles serían las reglas para comunicar los mensajes entre los prestadores y los financiadores y demás. y lo bueno es que de alguna manera este MAIS estaba haciendo algo porque faltaba la iniciativa del Estado y ahora nosotros estamos avanzando para absorber la experiencia del MAIS pero que tenga el peso institucional de que sea una decisión, digamos, ministerial o incluso con rangos de resoluciones que permita que trabajemos con reglas claras y que si hablamos de intercambio de datos sepamos qué tenemos que hacer, que si hablamos de estándares de generación de documentos sepamos si tenemos que ir por un documento estándar como CDA o algún otro que se están justamente definiendo. Por eso Aló decía que esto iba a ser progresivo, que estamos pensando en un horizonte de los próximos dos años para poder y sobre todo 2018 para poder definir estos estándares e ir incorporándolos gradualmente y el puntapié inicial claramente iba a ser identificación de las personas. No sé si eso responde Daniel Gutiérrez lo que habías preguntado. Bueno, ahí tenemos dos preguntas que fueron pasadas por privado pero Patricia Ruiz, que es parte del secretariado de la RELAXIS y que es para unidad de análisis de la OPS, le agradezco, Patry, por participar. Tenía una pregunta que dice ¿Cómo se tiene presupuesto? ¿Hay una partida permanente para apoyar esta implementación? ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se da, si fuera el caso, en relación con el registro civil y el Ministerio de Salud? Que debe estar un poco relacionado a lo que comentaban de los DNI y este registro, ¿no? Totalmente. Bueno, respondo primero a la segunda parte. Algo que sucedió a principios de este año cuando Alejandro se sumó al Ministerio de Salud para trabajar en el desarrollo de sistemas integrados o en general, de alguna manera, una solución de interoperabilidad a nivel nacional en salud es que al mismo tiempo ya se estaba trabajando del Ministerio de Salud con el Ministerio de Modernización que es un ministerio relativamente nuevo a nivel nacional que promueve el uso de tecnologías para mejorar la eficiencia del Estado en general y que de ese trabajo sinérgico con colaboración al mismo tiempo del Hospital Italiano ya se habían avanzado en un montón de cosas entre ellos, por ejemplo, en generar el vínculo con el registro civil para que exponga este web service al Ministerio de Salud o a las provincias que de alguna manera se van sumando y lo solicitan. El registro civil ya previamente ofrecía este web service por ejemplo para el colegio de escribanos que certifica que una persona es la que es entonces decía, bueno, para certificar si el documento es, no es falso y demás, ellos ingresaban los datos y les devolvía estos datos entonces de repente le estábamos encontrando un uso sanitario a algo que ya se utilizaba en otros ámbitos y al mismo tiempo respecto de lo que preguntás de la partida permanente o de cómo se va a financiar y sostener esto en el tiempo esto tiene dos respuestas. Por un lado hay que saber que la estrategia de cobertura universal de salud tiene, podríamos decir, tres patas. Por un lado todas las estrategias que realiza el ministerio o que viene realizando el ministerio de años no estoy hablando de ahora van a tratar de integrarse en una sola estrategia o alinearse es innegable el aporte importantísimo que hace cada uno de los programas y cada una de las direcciones en los temas particulares el sumar que inicialmente era un plan materno infantil y después se fue ampliando hasta llegar a los 65 años lo que tiene que ver con enfermedades crónicas al proteger lo que tiene que ver con maternidad e infancia lo que tiene que ver con las redes integradas de salud entonces cada una de esas tiene hoy por hoy el ministerio verticales que manejan información que necesitan información de hecho desde el punto de atención y demás pero que por cuestiones inherentes a cómo fue su desarrollo y crecimiento fueron trabajando como silos donde había a veces puntos de contacto que eran muy útiles pero eran insuficientes y que ahora estamos tratando justamente de alinear entonces que todo lo que se haga en sistemas de información en salud de alguna manera tenga alguna coordinación y ese es el rol que va a tener Alejandro como director de esta justamente dirección nacional de informática en salud del ministerio de salud de la nación cada uno de esos programas tiene financiamiento algunos y de las direcciones obviamente algunas son por partida presupuestaria y otras son por créditos internacionales como debe ser también la realidad en muchos otros países de Latinoamérica que de repente el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Interamericano de Fomento aportan y de alguna manera con proyectos específicos como puede ser lo que ha sostenido al SUMAR o lo que ha sostenido a diferentes programas a lo largo del tiempo que tiene un aporte del Banco y otro aporte de los países puedan financiar estas estrategias entonces el financiamiento está lo que tenemos que hacer es redirigirlo y además es importante saber que estos son los proyectos que ya se están llevando adelante pero para futuras presentaciones de las próximas gestiones de créditos internacionales ante los diferentes organismos ya se están planteando estrategias integradas o sea ya no es que con el pedacito de sistemas que iba a hacer cada uno de los programas vamos a tratar de integrarlos sino que ya se está promoviendo la estrategia global y que va a haber obviamente verticales de financiamiento en cada una de esas asignaciones para sostener esta estrategia global y la tercera parte en realidad que me faltaba mencionar es que hay un fondo importante que estuvo durante un tiempo retenido que hace el financiamiento del sistema público de salud que era un dinero que se le retenía a las obras sociales como fondo solidario de redistribución y que parte de ese dinero también va a reforzar las partidas presupuestarias de la cobertura universal de salud es un poco más complicado que eso pero para saber que la fuente de financiamiento van a ser esas tres pero de ninguna manera cada una de las tres por separado lo va a hacer sino las tres de forma integrada y obviamente no van a financiar solo sistemas de información sino toda la estrategia de cobertura universal de salud muchas gracias Daniel por la respuesta hola buenos días no se si me escuchan soy la doctora Monica Armas de Zacatecas México si está doctor escuchamos la pregunta justo en saludarles bueno tengo dos inquietudes que me llaman mucho la atención como nosotros que acabamos de escuchar ya la experiencia nosotros cumplimos diez años este año de expediente clínico electrónico y escuchar las ponencias me llevan a la parte en la que México no hemos podido evolucionar ahora nos encontramos con el reto de tener la capacidad de vía de financiamiento para la actualización para la actualización de flotos y equipamiento pero más allá de eso el reto se vuelve en la integración de lo que nosotros conocemos ahora como la estrategia que de alguna manera se vuelve complejo para la creación de estadísticas en salud quisiera escuchar con respecto a esto una consejería con respecto a cómo podemos nosotros nosotros me me imagino más o menos para dar un panorama somos una provincia que aquí se dice en Estados y en Argentina son provincias desafortunadamente cada Estado pues tiene desarrollos algunos no los tienen entonces se pretende como estrategia a partir del 2018 ya empezar a integrar para la creación de padrones índices maestros de pacientes de profesionales de la salud lo que es la búsqueda de interaccionada y reclamación de muertes materas todo sistematizado pero sin tener la base elemental que quisiera ver si estoy bien en mi opinión que es el expediente clínico electrónico que es el que debe ser la fuente variable inicial del registro de la estadística que me fue platicar sobre sobre lo que obtienen con los no sé si ustedes también llevan programas de salud pública y cómo le hacen por ejemplo para la obtención de estadísticas con sus sistemas que experiencias me pueden platicar gracias bueno muchísimas gracias doctora un saludo para la gente de Zacatecas he tenido la suerte de estar en su estado y la verdad que es hermoso yendo puntualmente a la pregunta lo dividí en dos por un lado respecto de lo que usted plantea de los problemas a la hora de interoperar o de intercambiar información cuando uno ya tiene registros médicos electrónicos o tiene información clínica y ya se han creado diferentes registros de pacientes y demás a nivel jurisdiccional o de los diferentes estados y están súper fragmentados es un desafío importante porque tenemos que modificar sobre lo ya construido y algo que ya está funcionando digamos tenemos de alguna manera en su caso van a tener que encarar soluciones que permitan que el sistema siga funcionando no decir bueno borramos todo y empezamos de nuevo porque eso sería inviable en ese sentido en Argentina para bien o para mal estamos en un nivel de desarrollo quizás más embrionario entonces estamos a tiempo quizás de plantear bueno si están pensando en informatizar ya sea una clínica privada o un hospital público o un centro de salud o una provincia de decirles miren tengan en cuenta que hay cosas muy importantes que si no las resuelven ahora dentro de 10 años les va a significar un dolor de cabeza para interactuar con otros actores del sistema de salud algo que no comenté es que en realidad cuando uno tiene un sistema monolítico donde todo lo que yo gestiono está dentro de mi área de incumbencia si no cumplo con todas estas cuestiones que mencionábamos de identificación de pacientes y lo hago más laxo o lo hago con una respuesta local sui generis quizás resuelvo mis problemas internos de integración pero en realidad el problema lo voy a tener cuando quiera salir cuando quiera compartir datos por ejemplo en un reporte automático a los estamentos de salud público cuando quiera compartir información con otra institución como la mía entonces muchas veces justamente los problemas no se detectan al inicio sino 10 años después como usted acaba de mencionar entonces mi recomendación es para los que todavía no tienen nada es miren en lo que se van a embarcar y tengan en cuenta la experiencia de otros lugares para dar los pasos adecuados porque uno se da cuenta 5 a 10 años después si tomó las decisiones adecuadas o no y para eso hay que preguntarle a alguien que ya tuvo esa experiencia y que sabe qué hacer para no equivocarse y respecto de la integración de datos clínicos la problemática en México en el país fue que no se tenía identificado y eso es mi opinión personal que estados de la república tenía desarrollos como el caso de nosotros de Zacatecas que tenía 10 años de estudiante clínico electrónico entonces cuando se desarrolla esta estrategia que es como desde óptica personal cuando tú quieres ya tener un sistema de información nacional básica de salud es porque tienes la parte inicial en todo el país o sea debieron haber partido de primero fortalecer la historia clínica electrónica la generación de estadísticas regionales o estatales del país y después o sea tratar de más o menos que todos los países perdón que todos los estados estuvieran en un estándar y después ahora sí evolucionar a la creación pues del big data no sé del fortalecimiento de la información y definitivamente pues esta fragmentación de las estrategias de sistematización de estadísticas de información de salud y de historia clínica pues yo la verdad si tengo mis dudas ¿verdad? que a que pudieran ser exitosas puesto que no tienes un país estandarizado y por ejemplo algo que quisiera preguntarte ¿todos en en tu país o todas las regiones o estados no tienen la misma historia clínica? bien eso eso iba a responder en la segunda parte de la respuesta de tu pregunta y es que en realidad no estamos justamente en Argentina en un nivel primero muy heterogéneo y muy básico de desarrollo de sistemas de información salvo excepciones como los que mencioné que justamente los mencioné por eso porque tiene un nivel más avanzado y puede ser probablemente que haya otros que no haya mencionado y también estén avanzados en realidad dentro del país y a nivel privado sabemos que hay un montón de desarrollos en ese sentido pero lo que ha faltado durante mucho tiempo es la especificación de estándares de parte del Estado a nivel nacional para tener reglas claras para todos que es un poco lo que vos pedías en tu México natal y en este sentido te puedo comentar dos cosas primero que hoy por hoy en Argentina la mayoría de los datos que se reportan al nivel central para la estadística ya sea para estadísticas vitales y de epidemiología y demás son datos secundarios o sea alguien registra en la mayor parte de los casos en papel en una historia clínica en papel o sea no es la realidad argentina que tengamos muchos centros con historia clínica electrónica es la excepción son pocos centros que tienen historia clínica electrónica o cantidad de gente que tiene registros electrónicos afortunadamente son cada vez más pero la mayoría es en papel y se realiza una carga secundaria con data entries que leen la historia clínica o leen una ficha que se llena en paralelo a la historia clínica o sea que encima le estamos pidiendo al profesional que duplique su carga de información en dos o tres o incluso hemos llegado a contar hasta 30 formularios para el mismo centro de salud donde cargan datos de pacientes con la intención de que esa información vaya hacia diferentes niveles de gestión ya sea del propio centro a nivel local a nivel provincial o a nivel nacional y uno después de forma secundaria carga esa información en un sistema a veces esa carga secundaria se produce en el mismo centro de salud porque hay programas que se han desarrollado un poco más el mismo SISA que es el sistema integrado de salud promovía la creación de diferentes fichas o diferentes registros a los que uno puede acceder desde una computadora en un centro de salud y cargarlo pero no carga eso como historia clínica electrónica no carga eso mientras atiende al paciente sino que carga eso después de transcribe datos de un lugar a otro entonces lo que vos mencionas sucede en la gran mayoría de los casos donde en realidad no estamos teniendo en cuenta la captura del dato donde se genera que sería utilizando una historia clínica electrónica sino que estamos usando datos o reutilizando datos que se van transcribiendo con la posibilidad de pérdida de datos de error en el ingreso de datos de inconsistencia en los datos etcétera junto con esta estrategia que mencionábamos de integración de los sistemas nacionales y de generación de estándares nosotros tenemos una estrategia muy clara que estamos promoviendo que es de adopción de tecnologías de la información en el punto de atención o sea los problemas de información sanitaria no se resuelven poniendo una computadora en un centro de salud porque si no estamos perpetuando la carga secundaria de datos estamos haciendo que la gente registre en un lugar en papel y termine cargando un administrativo información en un sistema entonces el piloto que se hizo en la ciudad de Mendoza perdón en Guaymallén que está dentro de la provincia de Mendoza fue dotar a todos los consultorios de los centros de salud seleccionados con historia clínica para que sea el médico el que una vez que el paciente está empadronado identificado en el sistema pueda abrir su historia clínica y volcar los datos de salud de ese paciente resultantes de la atención no para reporte no para hacer otras cosas que igual se integrarán y generarán los reportes sino para atender al paciente entonces ahí el estímulo o la de alguna manera el incentivo para utilizar la herramienta es que yo con esto voy a atender mejor a mi paciente secundariamente voy a extrapolar información para enviar en casos de denuncia obligatoria de enfermedades en casos de estadísticas vitales así que definitivamente que tiene que ir acompañado de esta otra estrategia como vos mencionabas que es favorecer el uso de historia clínica electrónica en el punto de atención y en ese sentido también estamos avanzando y algunas de las líneas de financiamiento que se han pedido y demás es para colaborar con las provincias ya sea desde el punto de vista logístico digamos técnico si se quiere de hacer digamos consultorías y de asesoramiento para que sepan qué es lo que tienen que hacer pero también que ellos puedan fortalecer la conectividad y en eso está ayudando modernización el equipamiento tecnológico y de infraestructura con computadoras en los centros de salud y demás bueno pues culmino felicitándote y te pido guardes la experiencia que vivimos nosotros fíjate nosotros hasta hace dos años que empezó la implantación de Simba los médicos ya no hacían información de necesidad ellos lo único que se invocaba era la integración de la prestación de servicios clínicos entonces ahora que sufrimos esta modificación en los sistemas de salud me obligaron a en el estado yo soy más o menos como la encargada a nivel de Zacatecas de los servicios de la educación entonces nos obligaron por ejemplo a generar papelería a mano y ahora curiosamente en la parte de la gestión de cámbio el problema es que los médicos están molestos de haber regresado a hacer y esta experiencia que vivimos bueno es algo que a mí frecuentemente tengo que comentar a nivel federal porque para nosotros representó pues un retroceso en sistemas de información nosotros tenemos pues las estrategias de lo que es de la salud recibimos el año pasado el reconocimiento con las mejores prácticas de la salud en la México y en la Chile entonces muchas de las cosas a veces cuando no se toman como ustedes las están trabajando que es lo que yo felicito en lo que están haciendo pues debilitan ciertos en este caso en el país ciertas estrategias que ya iban avanzando a lo que es la gobernanza un abrazo un abrazo desde Zacatecas y la verdad muy agradecida por su experiencia bueno Mónica muchas gracias por tus comentarios y si les parece porque ya estamos pasados de la hora pero había algunas preguntas más igual les recuerdo que si quieren continuar la discusión y Daniel ya me dijo que no tiene problema en el grupo este de LinkedIn que armamos podemos digamos si tienen más preguntas podemos continuarlas por ahí pero me gustaría antes de cerrar unas preguntas que habían hecho al principio pero son un poco más técnicas y Daniel si las podés responder en forma cortita breve así ya cerramos que preguntaban si se puede acceder al web service del RENAPER entidades privadas y relacionado a esto también Pilar mencionaba digamos porque vos mencionabas esto todo a nivel público ¿no? ¿cómo se va a integrar con las instituciones privadas o si tienen alguna idea de integrar instituciones privadas a este sistema de identificación? Bien primero que nada lo de RENAPER tendríamos que averiguarlo en general como pasa en muchos lugares la integración pública a pública a veces se da de forma más fácil y quizás el RENAPER no da un servicio digamos tan fácilmente cuando son privados pero creo que esto se tiene que resolver porque sería bueno que pudieran consultarlo por otro lado la integración de los privados a esta lógica de identificación creo que tiene dos etapas la primera etapa sería tratar de que cada una de las instituciones hacia adentro o de los vendedores de historia clínica o de los que tienen sistemas de gestión como el que menciona de admisión de pacientes puedan hacer una reingeniería de sus procesos internos para amoldarse a lo que sería el servicio de identificación de pacientes eso no requiere nada más que conocimiento y ganas de modificar los procesos internos que sabemos que muchas veces es difícil pero haciendo de alguna manera ese cambio el enganche con el federador nacional luego va a ser natural porque van a seguir si siguen la misma lógica y de alguna manera buscan candidatos generan el empadronamiento de candidatos que no existen o que tienen bajo peso y auditan sus propios padrones una vez que está esa base integrarse al nivel federal es mucho más sencillo y al mismo tiempo esto se puede ir haciendo en paralelo así como hablábamos de que el federador nacional está en construcción y también depende de la colaboración entre Hospital Italiano Redamba de Salud Ciudad de Buenos Aires y Nación en el mientras tanto mi recomendación para los privados es alinearse a lo que sugiere Corvamed y obviamente que en cuanto tengamos disponible la documentación para que puedan seguir el manual de implementación de esto lo vamos a poner a disposición no solo de la parte pública sino también privada y que cuando esto ya esté consolidado se va obviamente a abrir idealmente y es un poco la expectativa que tenemos a que diferentes instituciones ya sea del ámbito público, privado o de la seguridad social puedan realizar federación jerárquica como si fueran un dominio más por ejemplo una obra social sería un dominio más al mismo nivel que una provincia entonces tendría su propio padrón de pacientes y consultaría al federador a ver si el paciente existe si no existe lo crearía y esto también la relacionaría con las otras jurisdicciones o dominios ¿Hola? Hola, hola ¿me escuchan? Juan ¿querés comentar el próximo web? Muchas gracias a todos por las preguntas muchas gracias Daniel por la presentación Alejandro también Gracias a usted por la invitación y bueno continuamos el resto de las preguntas y la discusión en el foro y le quería pedir a Juan si puede presentar el próximo webinar Bueno, Damian bueno, primero que nada tanto Alejandro como Daniel muchas gracias por la excelente presentación y a todo el público virtual que hemos tenido y presenciado por las manifestado por el interés y las preguntas les queríamos comentar que ya tenemos programado el próximo webinar que será el 11 el próximo 11 de diciembre a las 8 am de hora de Costa Rica es decir verifiquen bien la hora local que corresponde para la conexión y vamos a tener la presencia de nos va a contar la experiencia a nivel de la caja costarricense del seguro social de Costa Rica el doctor Mario Ruiz Cubillo que nos va a contar un poco en la misma modalidad la importancia de la implementación y la experiencia que ellos tienen en identificación unívoca de los pacientes o única de los pacientes así que bueno les agradecemos por esta participación especialmente a nuestros colegas argentinos también por la disposición y bueno no sé si vos querés agregar algo más si no vamos cerrando por aquí saludarlos agradecerles tuvimos alta participación más de 70 participantes en el aula así que estamos muy contentos que se siga generando interés y que la gente participe de este tipo de iniciativas así que bueno nos volvemos a encontrar el lunes y bueno seguimos en contacto muchas gracias a todos y que tengan buen día igualmente buen día para todos chau buen día muchas gracias por todo chau chicos